Bueno, y estamos en contacto con el Pancho Arroyo, Francisco Arroyo, entrenador de Audax Italiano. Un ex jugador de Colo-Colo. Ex jugador de Colo-Colo, de Católica, de la U. Tiene un largo, largo historial. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas tardes, Polaco Karen. Un placer saludarlo. ¿Viste el partido ayer, Pancho? Sí, sí, vi los dos partidos. Y la verdad, claro, parejo, independientemente de que Magallanes haya ganado de visita. Son dos equipos que proponen. Son de ideas muy similares, la de Miguel y la de Mario. Pero bueno, Magallanes se impuso ante un rival y de la mano de la idea de Mario, con transiciones que normalmente es lo que él trabaja mucho. Pancho, vamos a la realidad que estás viviendo hoy día en Audax Italiano. Tuviste un gran debut frente a la calera. Pero uno dice, a ver, ¿qué te llevó a tomar un desafío como este? Un equipo que ya había desechado dos técnicos. Normalmente, digo normalmente, no ocurre que un tercero diga, sí, yo voy y me hago cargo. ¿Qué te motivó, qué te llevó a decir, a levantar la mano y decir, sí, yo soy capaz de eso, yo tomo este desafío? Bueno, primero el interés, lo primero, el interés del club de que fuera. Segundo, la reunión que tuve con el dueño de San Marcos de Arica y con el gerente, que de alguna u otra forma eso también motivó también mi decisión, porque nos basamos en respeto, en honestidad. ¿Fue una buena salida esa, Pancho, perdón? ¿Perdón, esa fue una buena salida? Sí, fue una buena salida. Ah, qué bueno. Sí, por supuesto. Yo primero lo hablé con ellos antes de confirmarle a Audax que iba a ir. Tuve una reunión con ellos y, bueno, les manifesté esta opción. Ellos también me manifestaron que el año siguiente ellos también querían traer otro tipo de entrenador desde el juego no tan ofensivo, un poquito más como los de la categoría y que entendían que mi juego seguramente en primera edición iba a ser mucho más vistoso y la verdad que yo salí súper bien con ellos, con los jugadores y desde ese punto de vista me vine tranquilo y tomé una decisión bien consensuada. Ahora, también entendiendo que en Audax Italiano hay un tremendo plantel, muy buenos jugadores que estaban golpeados desde lo anímico porque es una realidad, pero siento que somos capaces con mi cuerpo técnico y con toda la gente que también está trabajando en Audax Italiano, un staff de muchas personas, creo que en conjunto podemos sacar esto adelante. Pancho, bueno, primero preguntarte por la salida también de San Marcos que tú, al haber sido exfutbolista, sos muy cercano al jugador. Entonces, ¿cómo fue esa charla con los jugadores de San Marcos de Arica? Y después, ¿cómo fue también con los jugadores del Audax? ¿Qué puntos notas del plantel que hay que más trabajar en Audax Italiano, en los itálicos? Esas dos. No, primero, yo siempre le he hablado al jugador desde la honestidad y eso lo he hecho también durante toda mi carrera en los clubes que he estado y ellos, por supuesto, que entendieron. Muchos estaban contentos, algunos también estaban golpeados porque no querían que me fuera, porque había una... estaba la ilusión todavía, aunque sea mínima, de clasificar a la liguilla. Del descenso no teníamos ninguna opción de descender matemáticamente, entonces, bueno, entendieron. Yo hasta el día de hoy sigo en contacto con muchos jugadores de San Marcos y, bueno, con respecto a lo que me encontré en Audax Italiano, un plantel de jerarquía, un plantel con jugadores de trayectoria, también un plantel donde hay jugadores jóvenes con mucha proyección, que, por supuesto, hay un factor emocional que no los tenía bien, pero yo también cuando llego, llego después de dos semanas que ellos estaban de para y que ya estaban, de alguna u otra manera, con otro chip y con mi llegada, por supuesto que los vi bien, yo eso es lo que puedo decir. Así que me encontré con un plantel sano, también con jugadores que tuve la posibilidad de ser compañero, está Marcelo, con Roberto jugamos casi mucho tiempo en contra, clásicos, Ladrín, Caldito Ladrín fue compañero mío en Guachipato, Marquitos Collao, yo lo vi en subinicio en Coquimbo y el resto de los jugadores los conozco a todos. Entonces, es un desafío, como dice ahí el polaco, difícil, pero confío plenamente en lo que pueden hacer estos jugadores. Así que, por eso lo tomé. Oye, Pancho, cuando uno ve a Audax italiano, ve por ejemplo que al principio de año le costó mucho en lo nacional, pero en Sudamericana jugó partidos realmente notables, realmente notables, y te lo digo mirándolo desde afuera, porque en ese minuto tú estabas, no estabas en Audax, y me imagino que más de algún partido revisaste. Uno dice, ¿cómo llego a ese rendimiento? ¿Cómo le hablo al jugador para que lleguemos a eso? Mostrarle que son capaces de hacer eso. Bueno, primero, polaco, los contextos cambian. Cuando uno está en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, yo hablo desde mi experiencia como jugadora, por supuesto que es distinto, el estadio lleno, todos pendientes del partido, la atmósfera que se vive, la adrenalina, es totalmente distinto, y el jugador rinde, el jugador chileno rinde. Ahora, cuando se vuelve al torneo nacional, yo diría que es hasta natural esta baja en lo anímico, y yo lo viví también como jugador. Ahora lo entiendo, pero mi mensaje ya fue. Tuvieron un muy buen rendimiento, y eso es lo que yo quiero retomar. Siento que son capaces de hacerlo. Por eso creo que una de las cosas más importantes del técnico es saber gestionar la emoción de los jugadores. Tratar de volver a convencer, volver a motivar, volver a ilusionar, y eso también a través del mensaje que uno puede dar, a través del trabajo, de la coherencia del trabajo y del mensaje. Así que en eso estamos. Afortunadamente, pudimos ganar el partido contra Calera, ganamos bien. Ahora, si me preguntan en mi sello, siento que todavía falta desde lo ofensivo. Desde lo defensivo se cumplieron muchos comportamientos, desde la presión, también desde los inicios. Algo que entrenamos en cinco sesiones, siento que se dio a grandes rasgos en el partido, y fuimos justos vencedores contra Calera. Ahora, es un tema de tiempo poder darle el sello que a mí me gusta, de ser más vertical, de generar más opciones de gol, de ser un equipo corto, de ser intenso, de presionar alto. Todo esto lo estamos entrenando, y espero que lo puedan agarrar en un corto tiempo. Bueno, ya es tu sello ese, Pancho. Lo instalaste en San Marcos de Arica, así que calculo que es el objetivo ahora con Audax Italiano, y sobre todo para el desafío que se viene próximamente en el torneo, que es enfrentar a la Universidad de Chile. Y ahí va mi pregunta. ¿Pensás que como la Universidad de Chile viene en caída, viene bastante mal en el torneo, de hecho hace nueve partidos que no pueden sumar de a tres, que eso va a ser más fácil, o por el contrario, no. O sea, va a ser justamente un escollo más difícil, porque va a necesitar del triunfo la Universidad de Chile. Es que ambos necesitamos el triunfo. Entonces va a ser un partido difícil. Todos sabemos lo que significa la Universidad de Chile, independientemente de los problemas, y quizás del juego. Ellos tienen un plus, que su gente es un chá, que lo alienta, y lo empuja para ir en busca de la victoria. Va a ser un partido tremendamente difícil, pero ya tenemos toda la información y estamos trabajando como para poder ganar el partido. Va a ser difícil, por supuesto, como todos los partidos que nos quedan, pero confío plenamente en los jugadores, confío en nuestro trabajo, en Dios, y seguramente va a ser un partido complejo, pero trataremos de ganarlo. Aquí, Pancho, obviamente, bueno, tú ya lo dijiste, los dos tienen las necesidades, pero aparentemente, aparentemente uno debiese decir, oye, la U tiene más responsabilidad, porque tiene el equipo grande, tiene que salir a buscar, como decía, muchos partidos sin ganar. ¿Están así? ¿La U tiene más responsabilidad en este minuto que ustedes? No, 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 yo desde, bueno, desde mi vereda, yo trato de que el mensaje hacia los jugadores sea, primero, que toda su energía se enfoque en el partido que viene, en este caso, Universidad de Chile, y en ganar. Nosotros tenemos que salir a ganar, no empatar ni especular, a ganar, es lo que a mí me gusta como entrenador, proponer, ir hacia adelante, y si perdemos, es parte del juego, pero perder de la forma en la cual entrenamos, en la cual no entrenamos. Entonces, el mensaje es súper claro, entendiendo de que ellos necesitan puntos, nosotros también, y no es que tengan más responsabilidad que nosotros, eso no es así, todos queremos ganar, y nos estamos preparando para eso. Pancho, sos un entrenador que ya ha pasado por otras categorías, ¿no? Del fútbol, dirigiste en la segunda división, dirigiste en primera B, ahora estás teniendo tus primeras herramientas en la primera división, ¿eso elegiste tú que fuera así el camino? ¿se dio? Y como profesional, ¿qué te dio todo eso, ese bagaje de experiencia anterior, para que puedas aportarle ahora a la máxima categoría del fútbol? Efectivamente, Karen, como tú dices, yo elegí este camino, la verdad que cuando me puse a estudiar, siempre tenía en mi mente empezar a dirigir, digamos, equipos profesionales, que hubiese competencia, me propusieron en varias oportunidades dirigir, divisiones inferiores, pero a mí no me gusta la formación, entendiendo de que uno como técnico igual siempre termina de formar a los jugadores más jóvenes del plantel, ¿cierto? Y ahí tuve la posibilidad de, primero, después de dos años trabajando también ahí en el canal en el cual ustedes están ahora, después de eso, tuve una reunión, con el presidente de Colchagua, me contrató, hice un muy buen año, estuve a un punto de ascender, ascendió a Arica por el estallido social, quedando cuatro partidos, después de eso, quiso esperar una opción mejor, de una categoría mejor, pero, pero vino la pandemia, tuve prácticamente un año sin dirigir, me encuentro después con Harold Magnícol, hablamos, me entrevistó como a muchos técnicos también, fui el encargado de liderar el proyecto de Entrasandino, producto de ese proyecto Entrasandino, ese trabajo, me entrevistan de Arica, porque Arica ascendió ese año, me entrevistan, estaba en una terna con dos técnicos extranjeros, decidieron por mí, y ahora, bueno, producto del trabajo realizado en Arica, la forma, me entrevistan de Audax, y bueno, finalmente termino acá, siento que ha sido un camino, que he ido construyendo, sin ninguna ayuda externa, sin representantes de por medio, que hoy día, están hoy día, con una importancia mayor en nuestro fútbol, y eso me deja tranquilo, entiendo esto, entiendo el fútbol, sé cómo hoy día se maneja, pero hasta el momento, estoy contento con lo que he hecho, y siento que producto del trabajo, hoy día estoy en Audax Italiano, ahora, es una oportunidad, es un desafío, y bueno, espero estar a la altura. Pancho, si tuvieras que ponerle, yo sé que, recién nos dijiste, le digo a los muchachos, que vamos partido a partido, pero pensando en este tramo final, ¿qué tipo de resultados, te dejaría tranquilo? ¿qué lugar de la tabla, o qué cantidad de puntos, te diría, o te dirían a ti, mejor dicho, sí, hicimos un buen trabajo? Ganar los 18 puntos que quedan, eso es lo que a mí me dejaría tranquilo, quiero ganar siempre, me gusta ganar hasta, bueno, cuando jugaba, hasta en las bolitas, como se decía antes, y trato de ese mensaje, de traspasarle a los jugadores, ahora, también desde la humildad, ¿cierto? Entendiendo que enfrente hay, hay equipos que son, incluso en cuanto a plantel, quizás, con un mayor presupuesto que Audax, pero, de hecho, te toca con los tres grandes, exacto, pero, a mí me viene súper bien, esta parada, a mí me viene súper bien, estas cinco semanas que van a haber de para, quizás a los otros técnicos no, pero en el momento que yo llego, a muchos no les gusta, claro, a muchos seguramente no les gusta, claro, él está comenzando, imagínate, claro, tenés tiempo para implantar tu idea, exacto, ahora, tengo dos partidos antes de que llegue ese receso, y el primero, Universidad de Chile, así que estamos, insisto, enfocados en, 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 en mejorar, en reforzar comportamientos colectivos, individuales, y, claro, de seguir, entrenándonos para que el sello nuestro, como cuerpo técnico, se dé lo antes posible, ahora, he tenido una muy buena recepción del jugador, siento que han agarrado súper rápido la, la forma, la idea, por supuesto, falta un tema de intensidad, que eso a través que pase en los entrenamientos, y a través de la, de la repetición, de nuestra intensidad en cuanto a los entrenamientos, eso quizás va a costar un poco más, pero, pero espero que en un corto tiempo, ya eso también lo puedan asimilar. No hay jugadores, tenés tesoro, un gran plantel, laudaxi italiano, Pancho, llevándote más a lo genérico de lo que es el, el torneo, primero, saber tu opinión de los que están ahí peleando arriba, cómo la ves, si realmente, pueden llegar a, a campeonar, Cobresal, Guachipato, o lo ves más para, para Colo Colo, bueno, Palestino también está ahí, y lo otro, una palabra, es una opinión de lo que se viene el fin de semana, entre, dos equipos que jugaste, Colo Colo y la Católica. Bueno, la verdad que ha sido un torneo irregular, de algunos equipos, de Colo Colo, por la forma, del propio Cobresal, que en un momento se había escapado, ahora está ahí a pocos puntos, ahora Cobresal tiene, tiene algo a favor, que es la altura, normalmente los partidos de local, les va muy bien, pero, ahí, seguramente, los equipos que, que vayan allá, estratégicamente, tienen que hacerlo, de, de, de tal forma que, que puedan ganar, a nosotros nos toca con ellos, en tres fechas más, así que haremos todo lo posible, por ir a ganar allá, bueno, Guachipato también ha sido regular, ha tenido también, rendimiento, quizás bajo también, pero ahora, volvieron a retomar el, el, el nivel de su juego, y, está difícil, yo no, yo sería, sería irresponsable decirte, quién, quién va a salir campeón, porque, porque está el campeonato, en una etapa final, donde todos los equipos, de alguna otra forma, tienen que mejorar, y, y va a ser difícil, y esto es lo que también la gente quiere, un torneo emocionante, que se define a la última fecha, ahora, a mí como entrenador, me gustaría salir siempre campeón, cinco, seis fechas antes, pero, pero, no es así, y con respecto a, al partido del fin de semana, pronóstico reservado. ¿Hay favoritos? No, 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 y el polaco lo sabe, cuando uno juega clásico, puede estar bien, el otro equipo puede estar muy mal, pero hay un factor emocional, que influye mucho, en estos partidos, así que no me atrevería, a decir si hay un favorito o no. Ok, Pancho, no se la jugó, te das cuenta. No, pero se la va a jugar con la uva, en el fin de semana, así que, también jugaste en la uva, así que imagínate, este fin de semana, lindo desafío. Oye, Pancho, muchísimas, muchísimas gracias, por recibirnos unos minutos, aquí en Impulso, y por supuesto, desearte a ti, a tu cuerpo técnico, todo el éxito del mundo, en esta temporada, y las próximas. Muchas gracias, no, muchas gracias, Polaco, encantado hablar con ustedes, siempre, para mí un placer hablar de fútbol, así que les mando un gran abrazo, que les siga yendo tan bien como hasta ahora. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Ahí teníamos entonces a Pancho Arrué, director técnico de Audax, italiano.